Pues bien, en Piggy hay un montón de mapas, cada uno con algo especial y pues su dificultad Y es en eso en lo que voy a basar este video, en la dificultad de los mapas Así que voy a organizar todos los mapas, desde el más fácil al más difícil Todo esto desde mi opinión y asumiendo que ha tocado el modo bot También haré primero el bug 1 y luego el bug 2, pues para que esto sea más organizado Así que pues, ¡empecemos! Como última posición y pues como el mapa más fácil de Piggy, voy a poner a Carnival Vamos, era obvio que esto iba a estar aquí Es casi imposible que Piggy te atrape, es un mapa muy extenso y puedes esquivar a Piggy en prácticamente todos los lugares Los puzles son muy fáciles de desbloquear y no presentan ningún reto El mapa es tamaño mediano, pero es casi imposible perderse, es muy fácil reconocer por dónde vas De hecho, por eso es el mapa más votado de Piggy, por su facilidad a la hora de pasarlo Sé que dije que solo contaría el modo bot, aquí solo daré un ejemplo para comprobar el punto Imagínense que toca modo player y les toca a ustedes ser el player Para ustedes, como Piggy, va a ser mucho más difícil cazar a los jugadores Ya que este mapa es extenso y ellos podrán esquivarlos por donde sea Vamos, que hasta hay una pistola al alcance de cualquiera para stunear a Piggy Y te lo puedes pasar en, ¿qué? ¿Dos minutos? Así que Carnival se queda como el mapa más fácil de Piggy En el siguiente puesto voy a poner el capítulo 1 House Ok, sí, en este capítulo te puedes perder y es más grande que Carnival Bueno, tal vez no más grande, pero es mucho más estrecho que Carnival Y aquí pues Piggy sí te puede acorralar Lo bueno es que tiene hartos ductos de ventilación por donde puedes pasar y puedes estar a salvo Con respecto a los puzles, pues los objetos sí que son algo difíciles de encontrar a veces Pero nada muy complicado Para hacer el primer mapa, de hecho, en dificultad está bastante bien Si estás partiendo en el juego o no sabes jugarlo muy bien, pues puede que sí te complique este mapa Pero pues si ya sabes jugar Piggy, este mapa se te hará muy fácil Casi igual de fácil que Carnival En este mapa puedes tardar entre 3 a 5 minutos más o menos en escapar Y pues no hay mucho más que decir Es un mapa fácil, pero pues igualmente puede costarte si es que eres nuevo Así que aquí se queda House En el siguiente puesto tenemos un mapa que pues es medianamente complicado Este capítulo es una rara mezcla entre Carnival y House Ya que pues en pasártelo te tardarías más o menos un minuto si es que sabes bien jugarlo Pero hay un montón de lugares para ser acorralado Por eso es una mezcla, porque la parte de ser acorralado viene de House Y lo de fácil de pasarlo viene de Carnival Sí, fue una mala comparativa Ahora ya en serio, Galería tiene unos puzles muy sencillos Pero el capítulo es muy pequeño El mapa por donde te puedes mover es pequeño de por sí Y es por esto que es fácil completarlo Pero al ser tan pequeño y estrecho Piggy te puede matar prácticamente al pasar por una puerta Y están esas escaleras infernantes que siempre que las subes te topas con Piggy a la mitad de ellas ¿Cómo odio esas escaleras? Al menos está Doggy que nos puede ayudar Bueno, si es que no se queda buggeado en la escalera Daré un ejemplo de una parte que es muy estrecha y pues te puede matar Piggy si no lo haces bien ¿Saben la puerta verde? Donde pues tenemos que poner los huevos de porcelana para sacar la llave blanca Bueno pues, entrar ahí cuando Piggy está cerca es prácticamente una muerte segura Al menos al igual que House, este capítulo tiene varios ductos de ventilación para poder esquivar a Piggy Así que no es tan difícil Creo que es la misma dificultad que House Así que pues, aquí se queda Galería Siguiendo con los mapas fáciles, creo que el siguiente es Hospital Ya sé, este mapa puede costarte si es tu primera vez y no entiendes mucho lo que hay que hacer Pero para todos los que lo hemos jugado al menos dos o tres veces pues es muy memorizable Es un capítulo realmente corto Aunque lo único que te puede jugar en contra pues son sus estrechas paredes y caminos sin salida Pero al menos está Bunny que nos puede ayudar Aunque ni siquiera es tan necesario ya que este mapa no requiere mucha habilidad Incluso utilizando los bugs podemos directamente escapar en menos de un minuto Aunque si jugamos normalmente no nos tardará más de dos minutos Los puzzles son muy fáciles y obvios El único que podría ser difícil podría ser el de las pociones Pero no lo es Porque en el bug 1 todos los puzzles tienen este globito que pues informa el ítem que hay que poner El único problema que puede complicarte a la hora de jugar esto Puede ser que te olvides de donde dejaste un objeto y pues pierdas tiempo por eso Y pues te puede atrapar el bot Ya que el mapa si es pequeño pero es bastante laberíntico Así que bueno aquí dejo a Hospital Ok ya entrando en los mapas intermedio O sea los que están fáciles pero no tanto Pero tampoco son tan difíciles Los de la mitad En mi opinión aquí va el capítulo que le sigue a Hospital O sea Metro En este mapa si puedes perderte bastante cuando lo juegas Aunque claro como todos los mapas de Piggy luego te acostumbras Y es que en este mapa tienes que dar mil vueltas Y es medio cerrado el mapa Digo no te pueden acorralar tan fácil Pero igual hay algunas habitaciones que si es difícil En este mapa contamos con la ballesta Que pues nosotros la tenemos que cargar con la zanahoria de Bunny Y pues eso sirve contra Piggy pero no contra el tiempo Quien también será un enemigo en este mapa Si es de tus primeras veces y lo juegas y pierdes Normalmente es por el tiempo Los puzles son fáciles Si tuviera que destacar alguno sería el de la máquina expendedora Que nos da la tarjeta celeste Y es que para tenerla necesitamos dos monedas Que puedes encontrarlas es el problema Esto puede llevarte mucho o poco tiempo Ya que a veces spawnean en la habitación con la puerta naranja O a veces en la puerta roja Y ahí está la mayor dificultad La aleatoriedad de los ítems Este mapa realmente con bugs es muy fácil Pero estamos jugando legalmente Así que el mapa normalmente te tomaría en escapar unos 3 a 5 minutos Como máximo 7 No es tan complicado Pero si más complicado que los 4 primeros Así que lo pongo como un mapa intermedio Así que aquí se queda Metro Siguiendo con los mapas intermedios Después de Metro vendría Outpost Y es que este mapa puede parecer muy grande La primera vez que lo juegas Pero pues si ya lo has jugado varias veces Ya te lo memorizas Los puzles de este mapa son sencillos Y encima contamos con la ayuda de Pony Para golpear al infectado principal Mientras que Sisi se encargará de golpear a los soldados Que son el infectado secundario Pero nadie muere por los soldados No presentan casi ningún peligro En este mapa contaremos con un montón de conductos Para esquivar a Piggy Y ya de por si el mapa es muy abierto Como para esquivarlo Pero saben Específicamente hay un punto Que se vuelve complicado esquivar a Piggy Y es que es un camino sin salida Imaginemos que Piggy te está siguiendo Y tú tienes que ir a buscar la bala para el tanque Específicamente ahí Donde está la bala del tanque Hay un pasillo sin salida Y pues esquivar a Piggy ahí puede ser complicado Pero más allá de esa parte del capítulo Pues es bastante fácil Un capítulo bastante sencillo que no te va a costar más de dos intentos Y en promedio escapar también dura de tres a cinco minutos O también siete Para mí en dificultad realmente es lo mismo que el metro Pero nomás lo pongo un poco más alto Porque pues tiene más infectados Así que aquí se queda Outpost Continuando con la lista Pondré a Mall Es un mapa algo más laberíntico que Outpost Pero también es un mapa abierto Como Outpost Lo pongo un poco más arriba Ya que pues este también tiene dos infectados Y los dos pueden presentarte peligros Realmente no menospreciemos a Mousy Si juegas solo o sola este mapa Pues te será algo complicado Si pues no sabes mucho Pero pues para los que ya lo hemos jugado muchas veces Que pues somos la mayoría Pues sigue siendo algo complejo de vez en cuando Digo En los anteriores mapas podías cometer varios descuidos Y podías seguir vivo En este mapa puedes cometer menos descuidos Ya que pues el mapa es prácticamente un círculo Entonces el bot te puede atrapar fácilmente Por suerte en este mapa está Sisi Que nos puede ayudar golpeando al bot Pero aquí el tiempo también puede jugarnos en contra Los puzles aquí ya se ponen algo complicados No del todo pero algo complicados Comparándolos con los mapas anteriores Ojo no es la gran cosa Pero puede complicarte algo más que los anteriores Ejemplos puede ser el puzle de la ventilación Con la llave inglesa O el del cristal con el láser del banco Este mapa en promedio en pasarse Tardaría entre 5 minutos Obviamente sin bugs Y pues no hay mucho más Creo que este mapa si le queda a los intermedios Así que aquí se queda mol En la siguiente posición voy a poner a Skull De hecho este mapa en un inicio me costaba mucho Actualmente no pues porque lo he jugado muchas veces Pero este mapa si puede llegar a ser difícil Es grande y laberíntico Te puedes perder muy fácil Y pues se te olvide donde dejaste los objetos Tiene algunos puzzles algo complicados Como el de las tuercas Que pues te tardas bastante en hacerlo Y cuando ya tienes las dos tuercas Y quitas el agua Y crees que ya ganaste Pues no Hay una salida con candados todavía El mapa te hace ir de una esquina a la otra Y tienes que no olvidarte de donde dejaste todo Ya que por ejemplo Usaste la llave inglesa Y la dejaste en cualquier parte Porque pensaste que ya no la necesitarías Pero de nuevo la tienes que empezar a buscar Así que si Para jugar este mapa Hay que estar algo más concentrados Que los anteriores El bot aquí puede ser un problema Ya que lo de que te pueden acorralar Se repite Aprovecho de decir que también tenemos a Bunny Que pues puede servirte Aunque cuando yo estoy jugando Paso de usar la ayuda de los NPCs En mi opinión este mapa es bastante más retador Que los demás Y te puede demorar de unos 5 a 7 minutos Obviamente jugando solo Así que aquí dejo a Skull En la siguiente posición Voy a poner a Station Ok Este mapa es inmenso Es fácil perderse Y los puzzles no son tan evidentes Como por ejemplo Cuando abres la salida Y pues piensas que ya ganaste Pero no Porque todavía tienes que encontrar la gasolina Para llevarla al carro con Doggy Y encima en este mapa Deberás recorrerlo completamente La parte de las cárceles El patio El subterráneo Por las oficinas Y pues en la parte de los láseres Por todas esas partes Vas a tener que pasar sí o sí Todas estas partes Tienen objetos importantes Lo bueno es que no vas a tener Que dejar de usarlos Para luego volver a usarlos Y tener el problema De que se te olvida Donde lo dejaste Aquí no ocurre eso Pero lo que sí ocurre Es que son muchísimos objetos Y no olvidemos al bot Quien va a estar molestando Todo el tiempo Al menos hay conductos Para esquivarlo Aunque no son demasiados Ah sí Y también podemos dejar atrapado Al bot en un bucle infinito Este mapa puede complicarte Si es que pues Lo juegas solo Y pues en promedio Uno escapa de aquí Entre 5 a 7 minutos Sin bugs Es bastante retador Así que por eso Voy a poner a Station Aquí Ok ya entrando En los mapas difíciles Creo que pondría A Forest Ok en este mapa Es difícil ser acorralado Ya sé Porque pues Es un mapa muy abierto Pero pues El bot va a ser muy molesto Mientras haces todas las cosas En este capítulo Es un capítulo En donde te das Muchas vueltas Y pues toparte con el bot A veces puede ser Algo inoportuno También está Doggy Que es otro bot Que simplemente va a estar Merodeando por ahí Y no nos sigue Pero pues Si nos acercamos Nos mata Aunque es difícil Que nos mate Pues sí que nos puede alertar De vez en cuando Si es que lo encontramos De golpe Una parte que a mí Me complica mucho De este mapa Puede ser en esta casa Del árbol En donde pues Hay que subir Por unas rampas Y pues Si el bot Nos viene siguiendo Nos puede acorralar Muy fácil ahí Y ahí pues Podemos morir Por daño de caída También Que pues Eso es lo que siempre pasa También el tiempo Puede ser bastante justo En algunas partidas Ya que pues Los ítems aparecen De forma muy aleatoria Y entiendo que así es el juego Pero es que en este mapa Se nota demasiado Que es muy aleatorio Este mapa Si no lo conoces muy bien Pues puede Tardarte algunos intentos Y pues yo le diría Entre 7 a 8 minutos Demorarte en escapar Normalmente Digo obviamente Si es que eres una persona normal Porque si lo practicas Muy mucho Y eres como todo un tryhard Pues si te lo vas a pasar Muy rápido Así que aquí dejo a Forest En la siguiente posición Viene un mapa extra El cual es Distorted Memory A ver Este mapa es raro Es muy confuso Y pues laberíntico Y no me lo sé muy bien Realmente Creo que no muchas personas Se saben bien este mapa Ya que pues No está en las votaciones normales Solo está en servidores privados Y igualmente Es un capítulo extra Así que no siempre Es el más jugado Tiene unos puzles Bastante complejos Entre comillas Y pues es bastante largo Este capítulo Ya que este capítulo Es igualito a House Pues en diseño Si te tratas de guiar Con lo que sabes de House Pues te vas a confundir mucho Es muy raro este capítulo El tiempo puede fastidiar Bastante en este mapa Y puede tomarte Bastante tiempo Al menos Si es que quieres hacer Un buen tiempo en escapar Así que Por todo esto Voy a poner a Distorted Memory Y aquí Es muy molesto El mapa es bastante laberíntico Por la parte de la tarjeta naranja Pero por la parte de la tarjeta verde Los bots te pueden acorralar Muy fácil Encima teniendo en cuenta De que Mr. P Va a estar disparando Todo el tiempo Llegando a la segunda parte Aparecen dos bots más Los cuales son pues Doggy y Bunny Pero fantasmas Los cuales hacen lo mismo Nos dejan paralizados Así es Como Mr. P Con sus disparos Aquí todo te deja paralizado Por eso No recomiendo que pues Si no sabes jugar mucho Piggy Vayas directamente a plan Los puzles son Algo complejos Y si no te lo sabes El capítulo puede tomar Varios intentos Realmente Es extraño Ya que yo creo Que puedes tardar Entre 5 a 7 minutos O 7 a 8 minutos En escapar Ya que esto depende De que tanta suerte Tengas a la hora De que spawneen los ítems Si es que se spawnean Muy cerca O pues muy lejos Y todos dispersados Sé que dije Que solo contaría El modo bot de nuevo Pero el modo swarm En este mapa es horrible Así que Aquí se queda Plant Como primera posición Y o sea El mapa más difícil Del Bukuno Para mi pues Creo que sería City Así es City El capítulo 9 Y es que realmente El Bukuno no es tan complicado Pero de todo el Bukuno Este sería el más complicado Es un mapa enorme Con dos edificios Que tienes que explorarlos Y tienes un montón De puertas de desbloquear Y un montón de objetos Y tarjetas dispersadas Y encima Hay dos bots Es horrible Pero bueno Vamos por parte Tendrás que explorar Primero los edificios Para luego pues Recoger las tarjetas Y utilizarlas en un edificio Para luego ir al siguiente Y usarlas ahí Y luego devolverte A donde estabas Es todo un enredo de mapa Y encima Como dije Hay dos bots Aunque el segundo Es bastante lento El cual es la abuela Igual puede causar Algunos problemas Incluso hay una parte Del mapa En el que tienes que ir A la azotea De un edificio Para poner una tabla Y cruzar hacia el otro Por la azotea Y pues También te puedes caer Y morir Tiene la puerta de escape En la que se usa La llave inglesa El extintor La zanahoria para pony Encima el código Son un montón de objetos Todo este mapa Lleno de cosas Sumado a que Te pierdes muy fácil Y hay dos infectados Que siempre te están siguiendo Hace que pues Este sea el mapa Más complicado Para mi Del book 1 Digo Tomando en cuenta Todo el book 1 Si creo que City es el más complicado Así que aquí Dejo a City Ok En un inicio Este video Os iba a tratar Del mapa más fácil Al más difícil Del libro 1 Y del libro 2 Pero pues Solo hice el libro 1 Y pues ya me quedó Bastante largo el video Así que podríamos Hacer el video De pues Los mapas más fáciles Al más difícil De Piggy libro 2 En otro video Una parte 2 Porque o si no Este video se alarga de más Así que hasta aquí Queda este video Y pues si quieres Puedes dejarme Pues tu lista De los mapas más fáciles Al más difícil Según tú De Piggy book 1 Y si quieres Puedes escribir La del book 2 Y así pues También tomo Inspiración de eso Si te gustó Pues puedes dejar Like Y puedes suscribirte Y activar la campana Y pues No puedes hacer Nada más que eso Porque YouTube No deja nada más Bueno Sin más Nos vemos Bye Bye